Jamás de los jamases, olvídense de esta escuela de Santa Filomena. Muchas gracias. Emotiva graduación en Escuela de Santa Filomena en la comuna de Santa María. Una escuela rural que refleja grandes logros y éxito en la enseñanza de sus alumnos. Las aulas menos congestionadas, la cercanía con los alumnos y el entorno campestre desatan emociones y lazos difíciles de romper. Confiamos en nuestros colegios rurales, que son todo un centro social aquí en los sectores. En el caso de la espera de Santa Filomena, que es muy importante. Pero no solamente por los alumnos del sector, sino que también llegan algunos de otros sectores. Y deseamos la instrucción, sea la diversidad. La verdad que hoy día estamos despidiendo un centro básico que va a otros colegios. Y yo creo que van bien formados. Viste como ellos actuaron ahora. Y la verdad que los laborales están muy contentos, todo el mundo, porque se cumplió la meta. Así que públicamente felicitar a su directora, Jessica Mesa, al cuerpo de los profesores, y especialmente a los padres de Morado por confiar en nosotros. A los pequeños, que les vaya muy bien el futuro de ustedes. Muchas gracias. Bueno, es una tarea a veces ingrata, difícil, pero sin duda es la más gratificante para mí, sobre todo. Y yo creo que amo lo que hago. Y hoy día dejar partir algunos, que los tuve, sobre todo a Millaray, que la tuve desde prekinder, me llena de emoción y tal vez un poquito de nostalgia el de no tenerla el próximo año con nosotros. Pero ya en nuestra segunda generación de séptimo, que también lo peleé, lo luché, este séptimo, para darle la oportunidad a niños que realmente en otros colegios no les abren las puertas como nosotros. Y estoy muy contenta con el apoyo de los papás, sobre todo este año, que nos brindaron, nos entregaron al 100% en todas las actividades que siguen. Eso. Y hoy día, quiero ver tu perversión, hasta donde llegueras, hasta donde me has soltado. Y hoy día, ven y vierte la razón, quiero que te recuerdo que sin vivir estás tu amor. Cristofe es conocido por todos, siempre lleno de iniciativa, energía y una personalidad única. Siempre entusiasta de todas las actividades propuestas, principalmente en sus habilidades lectoras, donde se destacaba a diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!